Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Mi tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no sé si le entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Mi tiempo nos hace esperar Mi tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo Y semblante hermoso, mirándote a los ojos He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti La entrega de mi amor Mira, te he soñado tanto aquí Gracias por ver el video.